¿Y qué tal hacer una segunda parte de Viajes con los Derbés para estar todos juntos otra vez? Ya estamos, estamos ya planeando eso. ¿En serio? Sí, pues ya de una vez te doy un poquito de la exclusiva. Sí, estamos ya muy seriamente considerando la segunda temporada. La verdad es que fue muy duro, fue bien duro, Chiqui. Fue un experimento que quisimos intentar como familia, pero algún día voy a escribir un libro o voy a hacer un documental acerca de ese viaje porque fue durísimo, durísimo para toda la familia. Pero ya, ¿qué pasó? ¿En el llegar a conocerse un poquito más, en enfrentar las relaciones de cada uno y decirse las verdades en su cara? ¿En qué sentido fue duro? Fue duro porque siempre convivir con la familia, o sea, no sé si te ha pasado, pero de repente dices, vamos a ver para una comida y ya después de seis horas de estar comiendo con la familia ya empiezan los roces de, ah, pero es que tú, pero es que... Ahora imagínate, un mes, nos sentamos un mes viéndonos todos los días durmiendo en el mismo espacio, vaya, en el mismo techo, era una mega suite siempre, los lugares eran como una especie de mega suite con cuartitos, ¿no? Entonces, desayunábamos, comíamos, cenábamos juntos todos los días y no podíamos escapar, ¿no? Y aparte, pues también era jugar un poquito con, tentar al diablo, yo le decía, porque primero dices, ah, bueno, ok, vamos a hacerlo, vamos a jugar esto del reality, pero, híjole, ya que estamos ahí de repente todo lo querían utilizar como parte del show, ¿no? Entonces le decía yo, híjole, pero espérame, a ver, Ale ya se quiere ir porque está cansada, ah, que te lo diga a cuadro, pero es que no quiere decirlo a cuadro, o sea, nada más quiere ir, no, no, que te diga, me quiero ir porque tal cosa, no, pero se va a enojar, que se enoje a cuadro, pero es que díselo a cuadro y todo querían que lo hiciéramos a cuadro, entonces era como un poquito, fue difícil, fue difícil. Y ahorita para la segunda temporada creo que ya sabríamos qué esperar y cómo manejarlo, pero la primera temporada fue, fue muy fuerte enfrentarnos a eso, pensamos que iban a hacer nada más cámaras durante el viaje y que iba a ser más light, pero llegamos a tocar con familia, como aquella famosa escena donde nos dijimos muchas cosas y acabamos todos llorando, que nunca pensamos tocar ese tipo de temas, ni llegar tan profundo, pero también fue muy padre, creo que nos hizo conectar más como personas. Mi relación con José Eduardo cambió diametralmente a raíz de ese viaje, ahora somos los amigos que no fuimos durante veintitantos años, ahora lo somos, entonces con unos hubo más unión, con otros un poquito menos, pero movió muchas cosas dentro de la familia. ¿Qué te regaló, qué cambió en ti ese programa, Eugenio? Pues me regaló eso, me regaló una relación mucho más sólida con José Eduardo, como que nos hizo ver muchas cosas que no nos gustan como familia y que nunca habíamos platicado, tocamos cosas. Es que mi familia, y me pasaba mucho sobre todo con mis hijos, pues llega un momento en el que dices, vamos a vernos dos horas para comer, y entonces llega así, ¿cómo estás? Y platicas del tema del momento, de cosas muy superficiales y triviales. Pero cuando estás un mes con la familia comiendo, desayunando, cenando, y aparte teniendo que sacar material para platicar, salieron cosas que nunca habíamos tocado. Y lo peor de todo es que salió una cámara, entonces fue padre, pero fue muy duro y fue muy revelador. Entonces creo que lo que me regaló este show fue eso, una conexión más profunda y más honesta, sobre todo honesta con mi familia.